A continuación presentamos Reactivemos Paiyaco con el abogado Mario Smeiser Programa de Información Social y Legal Hola a todos los amigos, amigas de Paiyaco y alrededores, le hablo a su abogado concejal Mario Smeiser en esta nueva edición del programa Reactivemos Paiyaco un espacio la verdad que se transmite acá todos los días martes desde 10 para la 1 a la 1 en Radio Diferencia Diferencia TV voy a sacar la mascarilla porque estoy solo así que eso es bueno pero recuerden que seguimos en pandemia y que todavía hay que seguir con el uso obligatorio de mascarilla en espacios públicos evitar las fiestas los estrechos la verdad todas las medidas el estacionamiento social, la mano y todo lo que siempre nos acompaña que hasta ahora siguen siendo las medidas impuestas por la autoridad sanitaria y que mientras no se termine todo este proceso que estamos de la pandemia seguimos vigente la verdad que la salud es lo más importante y primordial de cada uno y por lo mismo cierto la idea después es conversar de cierto aspecto y el día de hoy conversarle un aspecto la verdad bien fundamental que existe mucha la verdad mucha duda respecto a todo el proceso de vacunación que viene ahora de esta famosa cierto vacuna en contra del coronavirus del COVID-19 la verdad con un calendario que se estableció desde la administración del gobierno del presidente Sebastián Piñera acá si bien cierto hay muchas veces uno es bastante crítico con la administración con los gobiernos acá sí que hay que reconocer el proceso que se realizó para la compra de esta vacuna con muchos meses de anticipación también que nos permite dentro de Latinoamérica ser de los países que están más preparados también para todos enfrentarse esto es lo que tiene que ver con la pandemia y con algo tan esencial de repente como es no comprar todas las vacunas por ejemplo al mismo laboratorio y que termina pasando la verdad uno de los mayores errores de los negocios en general cierto es cuando uno termina comprando todo al mismo proveedor cae el proveedor y nos quedamos sin por ejemplo el material sino el stock acá se ha hecho la verdad un trabajo programado por lo que he visto también en los diarios nacionales también cierto en los noticieros y también en las mismas páginas de gobierno es cierto todo lo relativo a cómo se ha hecho el proceso de compra de estas vacunas también a través de los laboratorios que es la que iba corriendo a la delantera cierto era Pfizer ahora Sinovac cierto y también Johnson & Johnson y otros laboratorios también que han ido avanzando en la fórmula se han hecho contrato la verdad con cada uno de ellos para también tratar de llegar a la mayor cantidad de chilenos posible el día de mañana cierto ojalá a todos en ese contexto bueno ya las primeras vacunas llegaron a fines del año 2020 y así sucesivamente han ido llegando las vacunas hace un poco par de semanas llegaron cerca a 2 millones de vacunas más que son de Sinovac estos próximos días deberían llegar otros 2 millones más de vacunas y así cierto para ir completando la cantidad a todas las dosis que sean necesarias para todos los habitantes de Chile y en ese contexto la verdad que hay un calendario de vacunas que genera mucha inquietud cierto muchas dudas sobre lo mismo y es como también han llegado algunas vacunas en Payaco principalmente en un principio cierto para los que son los adultos mayores en base también a la campaña que se dice yo me vacuno que es muy importante también existe mucha información falsa que recorre las redes sociales con campaña en contra de las vacunas etcétera estas vacunas están probadas cierto por la Organización Mundial de la Salud también y también por el Instituto de Salud Pública de Chile entonces cumplen con todos los requisitos con todos los filtros también para poder ser necesarias recordemos la importancia que han tenido las vacunas en la salud cierto a lo largo de nuestra historia la verdad cómo se ha ido avanzando todo este proceso que ha extendido también la esperanza de vida a la población antes la esperanza de vida las personas morían mucho más jóvenes ahora con todo el avance de la medicina se han ido avanzando y ha extendido la esperanza de vida y eso también a través de todos los medicamentos y también a todas las vacunas así que es importante cierto la vacuna la campaña que inició en Payaco que se llama yo me vacuno cierto que es contra el COVID-19 sin embargo es de forma voluntaria si usted quiere acceder a la vacuna cierto nadie le va a imponer que lo haga yo le recomiendo cierto que se vacune es lo más responsable a mi parecer y también como todas las vacunas del estado es gratuita cierto en todos estos aspectos así que la verdad que esto busca proteger la salud a los demás y evita cierto que o restringe la desinación del virus recordando su vida y la de los que usted más quiere lo importante de esto cierto es que no va a evitar el día de mañana que se contagie pero los efectos pueden ser mucho menores para no llegar a hospitalizarse ni a fallecer entonces la importancia de esto la verdad es iniciar todo el proceso y todos los recuerdos como corresponde y si usted también tiene la oportunidad de vacunarse yo le recomendaría la verdad que lo haga por lo que se señala dentro de las páginas oficiales que la primera etapa de la estrategia de vacunación considera la inoculación de todo el personal de salud ya sea por ejemplo del hospital de las postas del CEPFAM también a los funcionarios y residentes de establecimientos de larga estadía adultos mayores y adultos mayores de 80 años quienes serán vacunados en su domicilio esto último es sumamente importante y bien la administración en este sentido que establezca que los mayores de 80 años y ojalá sea la mayor cantidad de adultos mayores posible las vacunas sean realizadas en su domicilio para evitar que se tengan que desplazar a lugares públicos evitar la propagación del contagio si les van a ir a vacunar van a ir con todas las medidas de seguridad también con los trajes que corresponden con las mascarillas que corresponden con los guantes etcétera la verdad para evitar el contagio principalmente los adultos mayores que de cierta forma pueden ser les puede afectar un poco más lo que tiene que ver con el virus entonces por ese lado se va a partir la vacuna de la comuna partiendo por los funcionarios que se han sacado disculpen la expresión la mugre por sacar la pandemia adelante por exponiendo sus vidas muchas veces exponiendo su salud física para tener lo mejor para la población si bien sabemos que hay muchas cosas que hay que mejorar en la salud en cuanto al tema de la administración de la salud cómo se administra el hecho de contar con los profesionales adecuados cómo contar con la visita a la ronda médica a los hogares como corresponde cómo invertir los recursos principalmente lo importante que es la salud eso es un punto de vista administrativo la verdad que vamos a llegar con toda la energía a cambiarlo pero también hay que reconocer el gran trabajo que realizan los profesionales del área de salud y que en este punto lo que tiene que ver con las vacunas no me sorprende que van a estar el pie del cañón apuntando y avanzando y apoyando a toda la ciudadanía en este aspecto y en ese sentido como comentaba va a ir un proceso de vacunación primero a los profesionales del área de salud después así también como pasado la semana a personas que establezcan labores críticas también para el estado después también para los profesores para la comunidad estudiantil etcétera la verdad que va a ser todo un proceso un calendario que se va a ir informando o sea ya está informado pero la idea es bajar la información cierto de semana a semana a la comunidad para que se vaya enterando la verdad cómo va a ser el proceso de vacunación en la comuna se parte por los adultos mayores y un punto importante también que lo que señala desde las páginas oficiales también de la municipalidad bueno estas vacunas pueden ser en recintos también públicos laboratorios privados pero también cierto importante es actualizar la dirección de adultos mayores de 80 años para asegurar la visita al domicilio existe un número de teléfono que está en la página de la municipalidad que es el 632-2645-27 lo revito 632-2645-27 y en ese número usted puede llamar cierto y actualizar la dirección de un adulto mayor de 80 años la verdad para que también tengan conocimiento y puedan garantizar la vacuna cierto a su hogar que es lo importante para evitar que salgan cierto y que vayan efectivamente al domicilio que corresponde eso en cuanto la verdad a la vacuna es algo no menor que se viene un proceso la verdad bastante intenso en el cual los profesionales del área de la salud van a estar ahí al pie del cañón y esperamos también la autoridad política en el mismo ejemplo cierto y la idea cierto poder llegar a la mayor cantidad de vacunas en el país se habla cierto de 15 millones al primer semestre y ojalá cierto se pueda doblar la cantidad en cuanto a depéndese que una o dos dosis cierto al final de año ojalá que este año se puedan vacunar la mayor cantidad de personas que es lo importante insisto en el llamado a la vacunación son temas no menores así que cualquier duda que tenga al respecto cualquier consulta me pueden preguntar no hay ningún problema tienen mis contactos cierto mi instagram mi whatsapp mi facebook que es mario smizer ahí pueden ver la verdad o consultar cualquier tipo de información que sea importante así como lo que vimos la semana pasada también que estamos canalizando la información de las personas que han sido contagiadas también por el COVID-19 y que no les ha llegado ningún tipo de ayuda municipal por favor contáctenme para canalizar la ayuda porque importante también es que las ayudas sociales lleguen también a las personas que están pasando por este difícil momento y para evitar también que salgan a exponer a comprar sus productos cierto comprar comida y que puedan hacer la cuarentena como corresponde así que es algo que la verdad no estaba funcionando bien lo que iba partiendo al principio del año nos sorprendimos sobre eso y esperamos simplemente cierto que esto se pueda mejorar por eso cualquier duda cualquier información que tengan de alguien que está contagiado que recuerden que si está contagiado no es que tenga lepra ni nada sino que se contagió no más con el COVID-19 hay que brindarle todo el apoyo que sea necesario cierto en este sentido para que salgan adelante y puedan pasar la cuarentena lo mejor que puedan así que eso a grandes rasgos la verdad que enviarle un saludo caluroso a cada uno de ustedes cualquier consulta que tengan sobre este u otros temas la verdad que sean sumamente importantes y que tengan dudas me lo pueden preguntar no hay ningún problema al respecto así que en ese sentido terminando el programa reactivemos payaco un abrazo fraterno a cada uno de ustedes consideramos que va a ir un payaco de oportunidades y podamos hacer todo lo posible por sacarlo adelante así que un abrazo que tengan una excelente jornada de día a martes a continuación presentamos reactivemos payaco con el abogado Mario Smeiser programa de información social y legal a continuación presentamos a continuación presenta a continuación presenta de la traducción social